¿Qué es el árbol de 10 años de edad? Pues ahora aquí estamos delante de un árbol de 10 años de edad. Esto ya es un árbol de plena producción. Este árbol está en una parcela que está en dotación total de agua, unos 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea, con dos ramales de riego a cada línea. Y ya veis, concretamente esta variedad es Constantí, que es un árbol más o menos que es fácil, es muy fácil de podar. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí en este árbol? Pues básicamente vamos a limpiar las partes bajas para que no nos dificulten para las tareas de recolección y vamos a quitar un poco si hay algún chupón por la parte de dentro y si hay alguna rama interferida entre ellas, nada más. Ya veis que es un árbol que es muy alto, este árbol ya tiene entre 6 y 7 metros de altura, pero la altura tampoco nos importa. ¿Este árbol qué haremos aquí? Pues limpiar estas cosas. Ahora que limpio las partes de abajo, lo que está demasiado bajo, o hago algún corte. Esto depende de la variedad. Variedades que tienden a tumbarse más, hay más trabajo en las partes de abajo. Esta variedad es más fácil. Si hay alguna rama que sale mucho y no se entorpece para pasar con la maquinaria, también se puede recolectar. Y ahora, con la ayuda de una plataforma, voy a arreglar un poco las partes de arriba. Y ahora, con la ayuda de una plataforma, voy a arreglar un poco las partes de arriba. Y ahora, con la ayuda de una plataforma. Quiero decir, que podría tener que ir a a la marquinaria. Hay más fácil de ir a la marquinaria. Si hay más fácil de ir a la marquinaria. Hay más fácil de ir a la marquinaria. Y ahora, con la ayuda de una plataforma, voy a arreglar un poco más fácil de ir a la marquinaria. Vamos limpiando alguna rama que está muy interior, para favorecer que entre la luz a las partes bajas del árbol, de nada nos sirve tener un árbol muy alto, que no entre la luz en las partes de abajo y que de medio para abajo no haya nada, que todo esté seco. Entonces tenemos que tenerlo en el árbol más o menos clarito para que entre la luz. La luz es muy importante, ya está, este árbol para mí ya está podado, nosotros tendimos a ir a unas podas mínimas, es decir, los primeros dos o tres años vamos a unas podas un poquitín más marcadas, para marcar un poquitín más la estructura del árbol, para favorecer una estructura fuerte y luego nos vamos más a unas podas mínimas, unas podas más ligeras. Entonces, en la de decir no poda, tampoco decimos de no poda, nosotros queremos que hay que pasar, hay que podar todos los años, pero un poco lo que el árbol te pida. Gracias.